Hola queridos séptimos locos, seguimos viendo la segunda parte de los ejercicios de romanciamiento con cosas que aparecen en nuestra vida cotidiana, especialmente en nuestra cocina y después vemos lo que hay en nuestro cuarto. Vamos a continuar y vamos allá por ello. Bueno, recuerda que los ejercicios de romanciamiento no solamente son para palabras que pasaron de latín al español y en palabras muy poco conocidas, sino también veremos cómo se están aplicando en palabras que son de nuestra vida cotidiana. Vamos a seguir revisando los ejercicios. Entonces, le recuerda que estábamos aquí en lo que era la cocina y vamos a ver esta, vamos a ver esta que es una olla. Viene de latín hola o la e. Bueno, romanciar. Esta es muy sencilla. Por la terminación del genitivo ae es de la primera, entonces ponemos aquí cuál es el acusativo. Solamente tiene cuatro pasos. ¿Qué sucede con la M final? Bueno, pues se va a elidir. Recuerden que la M final siempre se pierde. ¿Y qué pasa con dobla L? Aquí cambia de sonido. No se va... Aquí lo que va a pasar es que aquí es hola, porque entonces cambia de sonido. Bueno, pues sí, aunque la escritura de la palabra no haya cambiado, sí se modificó su pronunciación. Inicialmente se pronunciaba como una L. Hoy en México la pronunciación es como Y. Muy bien. Entonces, por último tenemos la olla. Vamos con la siguiente. Estamos con las palabras de origen latino, para que nos sea más fácil. Para que veamos todos los ejercicios de romanciamiento, vamos con este. Vamos con la siguiente palabra, pasta, pasta, igual, que se te da igual. Vamos a romanciar. Dice, para los romanos pasta significa pasta, así de simple. ¿Cuál es el acusativo de la palabra? Recuerda que es de la primera, entonces pasta. Muy bien. ¿Qué cambio sufre la M? Recuerda que la M no puede ser final, letra final en español, entonces hay una delisión. Y dice, elige la vocal tónica. Recuerda que en latino no hay palabras agudas, entonces no es pasta, sino pasta. Entonces aquí la indicamos. Y nos dice que muy bien. ¿Y qué cambio sufre la A tónica? Ninguno. La A es de las que siempre se mantuvo ahí. Exacto. La A tónica haya sido larga o breve, se conserva por regla general. Y nos da pasta. ¿Ya? Falta poquito. Muy bien. Vamos con, seguimos con la cocina. Vamos con esta que es una pera. Pera. De pira, pirorum. Vamos a ver qué pasa con... Dice, para fumar la palabra pera, debemos a partir del acusativo netro plural femenino latino. Que se usaba para destinar a los frutos del peral. Pirus, elige la forma adecuada. Si es acusativo, recuerda que tanto... Hay tres casos iguales. Nominativo, acusativo y vocativo. Entonces, aquí sería pira. Y nos dice que busquemos el acusativo natural plural, que sería este. Muy bien, cuando te encuentres con neutros que parezcan complicados, recuerda que el acusativo neutro siempre será igual al nominativo. Toca la vocal tónica de la palabra. Ahora, la A no puede ser vocal tónica porque no hay agudas en latín. No es pira, es pira. Entonces, la I. Bien, esa es la I breve. Concederlo para el siguiente paso. ¿Qué sucede con la I tónica? Se abre en E, ¿no? La exacta. La I tónica se abre en E. Aquí le vamos a cerrar y nos va a quedar pera. Muy bien. Y seguimos con la cocina. Y vamos con el queso. Gana dinero. Romancea casi un casey. Vamos a romancear. Sí que vale mil. No hay problema. Dice, caseus casey. Esta palabra es tan tan llena de curiosidades como el proceso mismo de elaboración del queso. Empecemos por ubicar su acusativo singular. ¿Cuál es el acusativo? Si es caseus casey. Casey no. Recuerda que siempre los acusativos no importan de cuál sea la declinación. Siempre nos va a terminar en M. Muy bien. Dice, bien. Ya tenemos caseum. ¿Qué sucede con la M? Sufre apocope, síncopa o aféresis. Recuerda que la aféresis es quitar un sonido al principio de la palabra. Síncopa en medio. Entonces la apocope es al final. Bien. Sufre apocope. Y la U final de la palabra. Recuerda que esta la U siempre se va a abrir en O. Aquí lo vemos. Bien. La posición final de la U se vuelve O. Es decir, se abre. Y tenemos caseo. Ahora fíjate bien en la E y la O. No se forman diptongo. Sino que pertenecen a sílabas distintas. C-C-O. C-C-O. O sea, forman un yato. En ocasiones en latín manifiesta una tendencia antiyática. Es decir, que topa. Tú es el aditomo. Ya sé que las vocales se unen en una misma sílaba. Para ello la E se cierra en I. ¿Cómo quedaría esta palabra? Pues case, ¿no? Muy mala opción. O sea, ahora que tenemos caseo. ¿Qué será? ¿Caseo? Ups, no. Tampoco. Entonces es caseo. ¿La ves? No está mal aquí. Caseo. Ahora, lo que tienes ahora es una forma que se ha surgido la yot. Es la I. De caseo es una yot cuarta. Suele hacer muchas travesuras. Lo primero que hará será saltar hacia atrás y cambiar lugar con S. Es decir, la I pasa acá, ¿no? Acáicio. ¿Cómo se llama ese fenómeno cuando cambias una letra de lugar? Metátesis. Ajá. La metátesis es el fenómeno que se da cuando los sonidos intercambian lugares. La yot cuarta suele producir estos cambios. En lugar así tenemos caseo. Tenemos caiso. Nos vamos acercando a una forma conocida, pero ten cuidado, porque esa I sigue siendo una peligrosa yot cuarta. ¿Te acuerdas en general cuál es el efecto de la yot cuarta sobre las vocales que preceden? ¿Se cierra, las abre o las vocaliza? ¿Qué va a pasar con la yot cuarta? Recuerda que esta las va a vocalizar, ¿no? Pero si ya son vocales, no puede ser vocales. Las abre, ¿no? Al contrario, dice. Entonces, ¿ya ves? No importa si nos equivocamos. Exactamente, esta yot va a cerrar la A de Casio N. De alguna manera se funde con esa E y luego desaparece y tendrá la forma ceso que se pronuncia queso, ¿no? Ya tenemos queso. Recuerda que esto es de la Q, es para darle el sonido de K. Porque si no, diría queso, ceso. Complicado, ¿no? Ya nos faltan poquitas. Vamos a la cocina. Ahora, seguimos en la tienda. Vamos con la palabra sal, salis. Bueno, esa está muy fácil. Vamos a poner que sale. Esta está muy, muy fácil. Sale. Aquí, que recuerda que la M se pierde por apocope. Muy bien. Queda sale. La E se va a perder por apocope. Exacto, fue el mismo cambio que la M del paso anterior. La E final se pierde cuando está después de T, D, N, L, R, S, C. Y ya quedó. Ya vamos a acabar con la cocina. Vamos a la tienda. Tenemos este. Este es de los complicados. El sartén es un instrumento muy antiguo. Los romanos le decían sartago. El acusativo del singular es, si tenemos sartago, sartáguines, esta es nuestra raíz de la palabra, hasta aquí. Hasta aquí nuestra raíz de la palabra, ¿no? Todo esto, entonces va a ser sartáguine. Ok. Luego, ¿qué sucede con M final? Hay una lesión, es decir, se pierda. Luego tenemos sartáguine. La G es una consonante sonora. Y aquí está entre vocales. ¿Qué cambio sufre? ¿Qué crees que pase? Que se pierda, que hay una apocope. No puede ser una apocope porque sería aquí. Se vuelve sorda o se sincopoca. O hace síncopa. Hay una síncopa. Es decir, que se va a perder porque es sartáguine. Esta G se va a perder. Bien. La G es una consonante sonora y las consonantes sonoras entre vocales se liden. A la pérdida de sonidos, al interior de una palabra se llama síncopa. Ya tenemos sartáguine. Hay un tipo de yotcuarta. ¿Qué resulta de las síncopas? Aquí está ante una de las y, la y del temunco, ahí. Aquí es una yot. ¿Qué cambios produce la yotcuarta? Las va a cerrar. Recuerda que, como en el caso anterior, las va a cerrar. Exactamente, la yotcuarta es una gran cerradora de vocales. Aquí la, aquí cierra la A, que es la vocal más resistente, convirtiéndola en E. Y se funden con ella, desapareciéndola. Sartáne. Sartene. ¿Qué sucede con A de final? Recuerda que cuando está ante esta letra, que es L, N, C, T, D, R, se va a ver una apócope y queda sartén. Listo. Ya nos faltan poquitas, ya tenemos la olla, el sartén. Vamos a la cocina. Vamos con las uvas. ¿Cómo se dice en latín uvas? Uva, uvae. Bueno. Muy fácil, ¿no? Bueno, vamos a romancearla para que tengamos todas. Vamos a buscar el cosetivo. Es uva. Muy bien. ¿Cuál es la vocal tónica? Es uva. La u. La u. Se mantiene igual. En este caso se va a mantener igual. La m se va a perder por una apócope. Y ya. Ya tenemos. Ya nos falta poquito. Vamos con los basus basi. Recuerda que nuestro plural del español viene del plural, del acusativo plural del latín. Vamos a romancear. Dice baso tiene una de las palabras muy semejantes en latín y que tenía como mismo significado. El acusativo va a ser basibus basum basum. Bien. Por lo general, esa um al final se pierde para servirte como pista. Para concentrarte en el acusativo, aunque cuidado, hay excepciones. ¿Cuál es la vocal tónica? No hay agudas. La a. Lo va a quedar. ¿Qué sucede con la a tónica? Esa la a no le pasa nada. Se conserva. La m final se lide. Con apócope. Y la u final. Pues se cierra, ¿no? Se abre en O. Ok. Y nos quedó baso. Esas ya son más sencillas, ¿no? Vamos con... No, este. Binum Bini, que es casi igual. En la cultura greco-merrón, el vino era un elemento importantísimo. Gregos y romanos cultivaban vides y fomentaban sus frutos para producir esta bebida. ¿Cuál es el acusativo? Pues es igual que este, ¿no? Porque ese es neutro. Recuerda que los objetos son neutros en latín. Ahí está. ¿Cómo se llama el cambio que sufre la m? Una apócope. Porque prótesis es al principio, es añadir una palabra. Aféricis es al fin. Quitar un sonido al principio. Y entonces es una apócope. Bien. La copo que es la peor de sonidas al final de la palabra. Ahí está. ¿Qué pasa con la u final? Pues se va a abrir en O. Ya quedó. Binum. ¿Por qué no cambia esta y larga tónica? Porque la y tónica larga no cambia. En este caso sigue las reglas. Es una excepción de cambiar a E. Y porque se produce una prótesis. No, es esta. Exacto. Así de sencillo. La y tónica larga siempre se mantiene. Vuelve a casa. Vamos. Ya nos falta poco. Tenemos este que es el cómodus, cómoda, cómodum. Romancear. Este tiene terminación de adjetivo. Cómodus, cómoda, cómodum. El adjetivo latino cómodus, que quiere decir como seguramente sopechas, cómodo. Una cómoda es un mueble adecuado para acomodar las cosas. Para conseguir tu cómoda deberías a partir del acusativo singular femenino. Que sería de este, ¿no? Sería cómodan. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué suele suceder cuando en latín tenemos dos consonantes iguales? Pues se van a simplificar para facilitar la pronunciación. Recuerda, mientras más fácil, mejor. Cómoda. ¿Cómo se llama el cambio que sufre la M? Hay una apocope. Ya, nos queda cómoda. Muy bien. Ahí se fue el corto. Bueno, es que ya acabamos la cocina, ¿no? A ver. Sí. Bueno. Al parecer, en el cuarto ya acabamos todas. Estas ya pertenecen al cuarto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a terminar el video con estas que son del cuarto. Vamos con el cuadrum quadri. Vamos a romancear. Cuadrum quadri, del acusativo romano para cuadrado, cuadrum, que viene en nuestra palabra cuadro en español. Elige la forma correcta para el acusativo singular. Sería cuadrum, cuadrum. Porque es neutro. Recuerda que todos los objetos en latín eran neutros y terminaban con um. Ok. ¿Qué procede sufre la M? Se va a perder, ¿no? Hay una lesión. Una lesión. Muy bien. Luego tenemos cuadrum. Cuadro y la U se abre, ¿no? Cerrar. Luego tenemos ya por final cuadro. Dice, el grupo Q a veces perdió la U. Y otra vez se la conservó como aquí. ¿A qué crees que se ve ese cambio? ¿A que la A está acentuada? Eso no tiene sentido. Un fenómeno YOD. A ver, vamos a ver. ¿YOD? La YOD causa cambios extraordinarios en las palabras, pero acá. Entonces es una explicación, una excepción inexplicable. No, aunque la es en el lema. Bueno, entonces, que la A está acentuada. Así es, la regla, ya vemos, aprendió algo nuevo. La regla general indica que en el conjunto QA perdió el sonido de la U. Excepto cuando la sílaba era tónica. Como aquí, nosotros tenemos palabras empezadas en QA. Ahora, ¿qué es esa Q? Se que invierte en C en español. Cuadro. Muy bien, hemos acabado. Ya estamos en el cuarto. Continuamos con la tienda. Vamos con el espejo que viene de Speculum Speculi. Speculum Speculi. Speculum Speculi tiene ocho pasos. Es decir, está complicado. Aunque el objeto de los romanos llamaban Speculum, era un poco distinto de nuestros espejos actuales. Servía para lo mismo. Para contemplarse, si crees que esa raíz del Speculum tiene algo que ver con el sustantivo espectador. Está, si no es cierto. Elige el acusativo singular para empezar el proceso de romanciamiento. Cuál sería, recuerda, que los objetos en latín eran neutros y en la terminación un era de neutro. Entonces, pum. Muy bien, es que por lo neutro y lo neutro es el acusativo es igual al nominativo. Speculum. ¿Qué sufrió la M? Pues se va a perder. Hay una ilisión. Se lide con apócope. La vocal tónica de la palabra sería especulum. A ver, esta no puede ser especulum o especulum la E. Exactamente, como la penúltima cibla es breve, el acento retrocede hasta la penúltima. Ya que la palabra es droja. Dice, si la E es vocal tónica de la palabra, entonces la U, que es la postónica, y breve, queda muy debilitada. Por lo general, estas vocales se pierden. ¿Cómo se llama la pérdida de sonidas al interior de una palabra? Aféricis al principio. Apócope al final. Entonces, síncopa es en medio. Bien. Especulo. Especulo. Tenemos aquí, espe-cl. Ahora, atención al deseparar la U, que es el grupo cl. Hay una yot que puede ser ocasionada por síncopa. Se trata de uno de los varios tipos exentes de yot cuarta. En este caso, la yot terminó produciendo un sonido velar fricativo jota. ¿Se ofreció una síncopa más o produjo metátesis? No. Es esta. Pues ahí viene espejo, ¿no? Así es. La verdad, muchos pequeños cambios tuvieron que darse hasta llegar a este sonido fricativo jota. No entraremos en detalles aquí. Eso. Muy complicado. Tenemos espejo. Espejo. No espejo. Ya superaste la parte más difícil. Ahora bien, en español no soportamos las palabras que empiezan con. Espe-te-est-es. En consecuenio la llamamos una vez antes. ¿Cómo se llama este fenómeno? Prótesis. Porque la epéntesis es en medio y paraguue al final. Entonces, prótesis. Tenemos espejo. Finalmente, esta última U. ¿Qué le pasa a la U? Recuerda que la U siempre se va a convertir en... No, sigue el proceso igual de la U. Espejo. Ok. Ya tenemos espejo. Vamos. Continuamos. Ahora acá. El radius. Radi. Romanciar. Esta palabra latina destina a los rayos. ¿Qué radia? Y radiavan. Valga la redundancia de una fuente. Si quieres tener un radio en casa, empieza por identificar el acusativo singular. Nuestra raíz está aquí. Radi. Entonces sería radium. Exacto. Muy bien. Radium. La M y la U sufren respectivamente. Apocope y alargamiento. Apocope y apertura. Y prótesis y alargamiento. Apocope. Y alargamiento no. No se alarga la U. ¿En qué se va a alargar? Apocope y apertura. Sí. Se pierde la M y se abre la O. Muy bien. Y vamos a tener radio. Radio. Felicidades. Llegaste a la forma esperada. Entonces la palabra radio es una palabra semiculta. Llegaste a la forma esperada. Llegaste a la forma esperada. Pero no te vamos a entregar tu radio todavía. La palabra siguió su evolución. El grupo D produce una Y. Tercera. ¿Qué efecto crees que tenga? Se palatiza. Se pierde una. O provoca una síncopa. O se palatiza. Así es. Recuerda que uno de los efectos más visibles de la Y es la palatización. Es decir. Pone la lengua adelante. No atrás. Por efecto la Y se convierte en Y. Y tenemos rayo. Perfecto. Tenemos nuestro. Vamos con el último. Que es la silla. Cela. Cela. Desbloquea borra. Ok. Cela. Cela. Esta es la palabra que usaban los romanos para referirse a silla. No te será difícil dar los pasos que la llevan hasta su forma actual en nuestra lengua. Empieza por ejemplo. Si es genitivo E. Sería Cela. Ajá. Muy bien. Cela. La M se va a perder. ¿Cómo se llama este? Recuerda. Parágogue. Al final. Apocope. Es apocope porque la síncopa es el medio. Muy bien. Cela. Toca la sílaba tónica de la palabra. No hay agudas en latín. Sería la E. Cela. ¿Y qué va a pasar con la E? Se va a diptongar, ¿no? Aquí va a diptongar. Se tiene que diptongar. Así es. Esta breve diptonga por lo general en IE. Y nos va a quedar Ciela. Y ahora parece que nos alejamos de la forma a la que debemos llegar. No te preocupes. ¿Qué sucede con el triunfo I? Siempre se va a reducir. En algunos casos se reduce ahí. En algunos. Eso es. Aquí se debe a la palatal L. Si se miraran cambios bajo la lupa, resulta que la E del diptongo se cierra por influjo de la palatal, que es esta. Y acaba desapareciendo. Lo mismo pasa en Castellum, Castielo, Castillo. Y en general con aseminaciones Hilo, Illa. Y nos queda Silla. Ya. Ok. Hemos acabado este video con lo que es el cuarto. Ya vamos en cuarto. El siguiente video será para el cuarto. Ya no hay nada en cocina. Mira. ¿Ya viste? Mira. Ya no hay nada. Tenemos palabras de origen latino. Sí que tenemos muchas de origen no latino. Mira. Tenemos un montón. Mira. Vamos con la cocina, ¿no? Aquí tenemos el árabe, el azúcar, que viene de azúcar, de rigo, zarcajón. Vamos a comprobar. Vamos a comprar. Cocina. Igual. Todas con las de origen no latino. Esto es azulejo, que es de un elemento árabe. De azula, que quiere decir ladrillo fino de colores, que no tiene nada que ver con el azul. Lo compramos. Tenemos más. El brócoli. Mira, que viene del italiano. Retoñitos. Que quiere decir retoñitos. Como las brocas o broches. Ok. Lo compramos para completar la extra cocina. Café. Café. Y la palabra proviene del cava, que quiere decir estimulante. Del cava pasa al turco cava y de ahí el italiano café. La primera aparición de la palabra café. Bueno, aquí te ponen una historia. Ya sabemos que proviene del cava, que significa estimulante. Cava. Muy bien. Seguimos comprando en la cocina elementos no de origen latino. Tenemos este. Para que campana. La campana que viene del latino. Campania. Vamos a comprarla. Vamos con más cosas. Un honguito. Un champiñón. Del francés. Toma la palabra champiñón. Del francés champiñón. ¿No? Aquí lo vemos. Palabras como campirano. Campo. Su raíz está relacionada a palabras con campirano. Y fíjate en la yot 2. ¿No? Esta. Si proviene del champiñón, esta gn va a dar una ñ. Comprar. Seguimos comprando. Esto que son. Mira, chile del náhuatl. Es un chile. En sus múltiples variables. Que proviene del latín chile. Que nos olvidó tan universal como los náhuatlismos. Muy bien. Seguimos comprando. Hasta llenar nuestra. ¿Esto qué es? Chocolate de náhuatl. ¿Qué quiere decir? Amargo. Agua amarga. Ahora compramos. Vamos por más. ¿Esto qué es? Ah. Cilantro. Del griego. No se sabe de dónde palabra viene. Cilantro. Pero dicen que es. Coriandón. Coriandrón. Seguro ahí. Pasó al cilantro. Del latino. Coriandrón. De dónde pone la palabra cilantro. Mira. El cilantro viene del griego. Comprar. Por último. Seguimos con nuestra cocina. Esto es un. Comal. Que viene del náhuatl. Nuestra palabra. Comal del náhuatl. Comali. Que se refiere a un utensilio plano y delgado. Que sirve para asar las tortillas. Muy bien. Arriba. ¿Te imaginas que se le cae el comal ahí? No, no, no. Tienda. Tenemos la cuchara que viene del griego. Co. Cochlias. O cochliu. Que quiere decir caracol. Los romanos se adaptan a esta palabra para significar cuchara. De cocleare. Ah, mira. Muy bien. Muy bien. Vamos con más. El maíz. El elote de náhuatl. Este elote. Elote es la base de alimentación. Bueno, aquí viene del elote. Bueno. Porque la palabra maíz no es de origen náhuatl. Es de otro origen. Vamos a comprar para acabar. Estos son ejotes que viene del ejote. En España les dicen judías verdes. En Argentina, cauchas. En México ejote viene el shot que quiere decir vaina tierna de frijol. Muy bien. Interesante. Vamos a continuar. Tienda. Esto es. Estufa. Viene del griego. Que es una idea de tifones. Que no hay con los tifones y tifoideas. Ah, mira. De la rama extraída tif. Pero también comparten algo del sentido original de la raíz. Que tiene que ver con el ardor. La palabra viene del griego. Ectifo. Ectifo. Que significa desvanecer. Convertirse en humo. Órale. Ya tenemos. Ya nos falta poquito. Tienda. Estos son frijoles. Que viene del griego. Facil. Fácelos. Que era el nombre de una especie de frijol. Originaria de África. Luego lo pasó al latín. Fácelos. De nombre que le tomó esa leguminosa. Hasta dar a frijoles. Mira el frijol no es del griego. Muy bien. Cutienda. Garbanzo. No se sabe de dónde proviene. Incierto. En esta historia de las palabras. Hay muchas cosas que siguen siendo un misterio. Una de ellas es el origen de la palabra garbanzo. Garbanzo. Se sospecha que es un de origen germánico. A lo mejor. Vamos a la tienda. Vamos a comprar carne. Mira. Jamón del francés. De jambe. A ver jamón. De origen francés. Podéis tomar las palabras jambe. Que quiere decir pierna. En francés. Pero en realidad se trata de la deformación de la palabra latín tarío. Que también significará pierna. Gamba. Ok. Comprar. Vamos con. Vamos. Ya nos falta poquito para ahí. Tomate. Jitomate del náhuatl. Jitomate. Y aquí tenemos nuestra. Etimología. Viene del chitle. Ombligo. Y tomate. Tomate. A su vez viene tomahua. Que rojo. Gordura. Agua. Aquí en última estancia jitomate significa ombligo de agua gorda. Ajá. Pero es que está medio raro. Ombligo de agua gorda. Ombligo gordo de agua. Eh. Bueno. Y seguimos comprando para nuestro refrigerador. Mantequilla. Incierto. Es posible que los romanos salían a la península abérica. Se encontraron ya con alguna forma de la palabra manteca. Que quizá esté empalentada con la plástica europea ment. Resolver. Os dar vuelta. Recuerda que la mantequilla es. Es como se prepara así. ¿No? Estar dando vueltas. La compramos para seguir viendo. Para llenar nuestras cosas. Nuestro. Refrigerador. Tenemos el molcajete. Que de origen agua. Que quiere decir. Vasija para hacer salsa. Mol y salsa. Y kahit vasija. Comprar. Ok. Siguemos con este. Perejil de oligro. Es de origen griego. Y mira. Viene de. Petroselinón. Mira. Pero es que. Esto es petros. Piedra. Esta última es de una palabra compuesta. Que se quiere decir originalmente. Apio. Apio de piedra. Órale. La compramos. Ya tenemos bastante dinero. Para seguir comprando. Plátano. El griego. La palabra. Ah. Griego. La palabra plátano. Proviene del griego. Plátanos. Plátanos. Un momento. Pero ese fruto no es griego. Así es. Aunque los griegos usaban la palabra plátano. Se refiere con ella a otro árbol. Que actualmente se llama plátano. Completamente. Entonces. Viene de platis. Platón. Las palas anchas. Bueno. Aquí nos da un poco de historia. Comprar. Vamos a ver. ¿Qué más? Mira. Platos. Así como en plátanos. Platón. Los platos vienen también del griego. Platis. Plateia. Platy. ¿Qué significa plano? Es efectivo. Se sustantivo. Así de 50 en muchas lenguas romances. Comprar. Ya nos falta poco. Creo que estos ya son del. Estos ya son del. ¿Eso qué es? Servilletas. Tazas. Té. Zanahoria. Árabe. Ok. Vamos a ver. Que la servilleta. Son de origen francés. Y proviene del francés. La respuesta etimológica sería. Para servir. Así es. Servilleta. Venía del francés. Servillet. Que fue la palabra empleada. Para las pequeñas toallitas. Que servían en la mesa. Y de ahí tomó el vocablo al español. Bueno. Lo compramos. Y hacernos que viene del francés servillet. Vamos por más. Esto ya es. Esto ya es parte del cuarto. Tazas. Viene del árabe. Que significa. De la lengua. Taza. Que significa. Cuenco. Muy bien. Mira. Originalmente significaba cuenco. Vamos con. Lo último. Los últimos. El té. La historia del nombre del té. Es de origen chino. De la palabra. Que en cierto. Delecto de oro china. Se pronunció en té. Y en mandarín. Por ejemplo. Cha. La costumbre de beber. Infusiones de planta. A las que se denominaron. Con este nombre. Se expandió por todo el mundo. Muy bien. El té. Es de origen chino. Y viene de cha. O de. Ok. Ya nos falta poco. Nos faltan tres. La zanahoria. De origen árabe. Se conoce en Europa. Desde tiempos muy antiguos. Es crumen. En nuestra palabra. Zanahoria. No viene del latín. Sino del árabe. Es fanarilla. De nombre de planta. De norte de África. Aunque no sabemos del español. Pero el término del árabe. No se sabe muy bien. De dónde tomó este último. Taves del hirgo. Esta. Esta. Linos. O de alguna palabra latina. Zanahoria. O pastina K. Bueno. No se sabe muy bien. Ya nos falta poco. La alfombra. Es que esto ya es parte de. Vean. No. Esto ya es parte del cuarto. Aquí le dejamos. Para que mañana. Veamos las palabras del cuarto. Esto ha sido todo por hoy. Queridos chicos. Séptimo locos. Espero que estos videos. Les esté sirviendo. Para entender. Lo que son los fenómenos. De prótesis. Edición. Metátesis. Cómo evolucionan las palabras. Nos vemos para el próximo video. De mañana. Con las palabras. Del cuarto. Hasta pronto. Queridos séptimos locos.